En varias zonas de la ciudad se estarán recogiendo firmas con el fin de lograr que en Colombia se pueda revocar a congresistas. A pesar que esta medida se da luego del escándalo que sacudó el Congreso de la República con la reforma a la justicia, sus promotores aseguran que se da no solo por un momento coyuntural, sino que debe ser una reforma estructural. Podemos hacer una revisión de las noticias de los últimos años y cada cierto tiempo aparece un escándalo en el Congreso, cada cierto tiempo. No responde específicamente a eso. Además el proceso se surta en un año, en un año ya digamos que estos escándalos han bajado y van a ser otros. El proceso iniciará con la recolección de 158 mil firmas con el fin de inscribir un comité promotor. Luego se deberá recoger otro millón de firmas para ir al Congreso de la República y allí los congresistas serán los encargados de darle un sí o un no. Esta última parte es la más preocupante del proceso, pues existe un riesgo de que los parlamentarios hundan la iniciativa. Ante esto, la movilización social será la principal arma. La idea es que no solo sea un ejercicio de recolección de firmas, sino que sea un ejercicio de movilización ciudadana que nos pueda permitir hacer presión en el momento en que se esté haciendo el debate en el Congreso. Para marzo del año 2013 se espera que ya esté erradicado el millón de firmas en el Congreso con el fin de darle vía libre a este referendo y para mediados del mismo año se espera que los colombianos estén en las urnas.